La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días y respetado. Quiero destacar tu implicación en el proyecto educativo del centro como jefa del departamento de inglés, fundiendo en la SCPI Club de inglés, en su materia, y también me gustaría destacar por el liderazgo que has tenido, que has ejercido en el departamento consiguiendo equipos de trabajo profesionados gracias a tu capacidad de convención, empatía, motivación y compromiso. Muchas gracias. Gracias.